Sí, en realidad, yo lo decía recién en mis palabras, nuestro agradecimiento al gobierno provincial es enorme. Gracias a Dios cuando, aún antes de asumir esta nueva gestión, charlábamos con los distintos funcionarios, inclusive antes de confirmar que iba a ser candidato a intendente, lo decíamos de la necesidad, el compromiso que necesitábamos de la provincia para llevar adelante determinadas acciones, entre ellas la repavimentación de la ruta. Entre ellas, el tema de las viviendas. Y gracias a Dios, en ambas, por citar dos solamente, hemos tenido respuesta. Particularmente en el tema hábitat, fue un compromiso que asumimos, uno de los ejes fundamentales de nuestra gestión iba a ser el tema hábitat. Estamos tremendamente orgullosos de poder cumplir con creces lo que nos habíamos comprometido, no solamente con la posibilidad de generación de terrenos, sino también con la construcción de viviendas. Y gracias a Dios, si todo va bien, en este casi año de gestión que nos queda, vamos a poder concretar lo que alguna vez, con vos precisamente, asumí el compromiso público de superar las 60 viviendas. En aquel momento, cuando lo asumimos hace algo más de un año y pico, tal vez nos parecía un poco inalcanzable. Y hoy, después de tantas gestiones, después de concretar no solamente las viviendas que llevamos adelante con el convenio con la Dirección Provincial de Vivienda, en lote propio, de las cuales ya hemos entregado varias, en las otras 16, en viviendas colectivas, estas 18, que si Dios quiere, vamos a construir, las cuales ya hemos arrancado, a pesar de no haber recibido el anticipo. Y las propias que llevamos adelante con nuestro programa municipal de hábitat, con nuestros propios recursos, vamos a superar largamente las 60. Y eso es un motivo de satisfacción y de orgullo. Sobre todo, también, permítime decirlo, recién alguien me preguntaba cómo es que habíamos arrancado la conclusión de este nuevo plan sin haber recibido el anticipo. Bueno, lo hicimos porque sabíamos que el compromiso se iba a cumplir, pero más aún porque necesitamos seguir generando esa cadena de valor importante que es la generación de mano de obra. Nosotros tenemos un grupo de albañiles que viene trabajando desde hace tiempo en las distintas obras que lleva adelante el municipio, que son muchas, también en las otras viviendas que finalizamos, en las nuevas que estamos llevando adelante, y no queríamos interrumpir esa cadena. Hoy hay 35 personas que están empezando a trabajar en este nuevo plan de vivienda. Y eso se va a ir multiplicando a medida que avance. Y creo que eso también es un valor significativo. Estos 17 millones de pesos, que es el convenio por el cual firmamos hoy, y los cuales hemos recibido hoy un anticipo de 2 millones y medio, van a quedar acá, en esta ciudad. No solamente en mano de obra, en valores que se perciben en la mano de obra, sino también en la adquisición de todos los materiales. Y esto creo que también es un hecho significativo que nos llena de satisfacción, pero a su vis, de seguir cumpliendo con el compromiso de la generación de mano de obra. Creo que esto es significativo. Que un municipio, a través de la obra pública, que es un elemento dinamizador, genere mano de obra, porque eso es muy importante. Estos 17 millones de pesos son para construir qué cantidad de viviendas en total? 18 viviendas, son 18 viviendas de 2 dormitorios, de la misma tipología, de la que hemos inaugurado las 16, sobre calle López y Planes, y calle Saavedra, en el límite con la vecina San Carlos Sur, de la misma tipología. ¿Dónde estarían estas? Estas están ubicadas justamente en la manzana que está frente al hospital. Ya si recorren por estos días, ya van a ver que todas tienen su cimiento abierto. Ya en los pocos días arrancamos con la elevación de la mampostería. Y sobre todo, en ese mismo lugar, en la parte de adelante, que da directamente al frente al hospital Cusuchón, van a estar estas 18 viviendas. Y pasaje por medio, atrás, estamos construyendo ya en su etapa media, más del 70% llevamos construidas, las 6 nuevas viviendas que estamos llevando adelante y que arrancamos en el mes de noviembre, de nuestro programa municipal de hábitos. Es decir que en este momento, allí, en esa manzana, vamos a construir 24 viviendas. Más las que se están construyendo en lotes propios. Más las que se están construyendo en lotes propios, algunas de las cuales ya hemos finalizado. En total son 12. Y hemos recibido también un anticipo para tratar de recuperar 4 viviendas que se habían iniciado en la gestión anterior, de las cuales se habían recibido el desembolso correspondiente. Pero, bueno, no se concretaron en la obra efectiva. Nosotros hemos tomado esa gestión y tratando de recuperar el estado lamentable en el cual estaban esas viviendas. Bueno, hemos podido lograr que se nos reconozca parte de eso. Y hoy hemos recibido un anticipo para tratar de retomar y recuperar esas 4 viviendas que ya llevan más de 4 años a 5 que se habían iniciado. Y, bueno, nosotros vamos a hacer el máximo esfuerzo de nuestra parte, junto con la Dirección Provincial de Vivienda, para ver que podamos llegar a una habitabilidad de la misma, tratando de recuperar lo poco que hay.